¡Argaron! Salen agrupados los competidores, buscando la punta abierta. Lo hace el número 5, pequeña ventaja sobre el 2, cerca del 3. Rápido, por fuera, hacia arriba, el número 6A. Se formaliza la competencia en los 905, pequeña ventaja sobre el 2 que va por dentro. Y el 6A que está por fuera, a cuerpo y medio quedó el número 3. Viene sintiendo látigo al pescuezo del 4 y más abierto, viene avanzando rápido el 8. En los 700, en la punta se mantiene el número 5. Pequeña ventaja sobre el 2 que está por dentro y el 6A por fuera. Luego 3, 8 a la recta final. 5 con pequeña ventaja sobre el número 2 que lo alcanza por adentro. Abierto el 6A, más abierto el 8. Luego vienen el 7, el 3 y el 4, faltando 300 metros para el disco. Por dentro los 2, comienza a avinar 2, seguido de 5. Que es el 4 que viene rápido, más atrás avanza el 8. Faltan ahora 150 metros para el disco. El número 2 va ampliando ventaja sobre 5. Rápido, se sigue arrimando y a buscar el segundo lugar. El número 4, 100 metros finales. El número 2 mantiene amplia ventaja sobre 4. Más atrás el 5 y van a cruzar el disco. 2, 4 y 5 en los 3 primeros puestos. ¡Gracias! ¡Gracias!